Por otra parte, una construcción en Ingleside está a punto de completarse. Se trata de casi 200 apartamentos en alquiler en el área. El complejo Park en Ingleside incluye ocho edificios. Se espera que los residentes que vayan a ocupar estos apartamentos serán trabajadores de la fábrica de acero y la planta de Exxon, en el condado de San Patricio. El portavoz del complejo dice que este será un espacio con acceso a todos. Queremos darle la bienvenida a todo aquel que aplique para vivir aquí. Es la misma criterio de alquiler. No le negaremos a nadie la entrada, siempre y cuando cumplan con los requisitos.